Recuerda darle like a este video Suscribirte y activar la campanita Y obviamente compartirlo Hola, soy Kaylee Bonnie Y hoy hablaremos de intimidades Mientras tomamos alguito Di hola Oye Kendall, los perros no pueden hablar Primero sanaticémonos El COVID es algo inventado Esto arde Es un moco ¿Por qué me lo tiras? Si se dieron cuenta No hubo intro en este video Porque yo de bruta perdí el archivo Estúpido Y no tengo otro intro Porque ayer el editor de videos Logró escapar del calabozo Donde lo tenía Mami Manager encerrado No me mires así, Kendall Mami Manager lo encerró Porque dice que se lo merece Ella siempre oprimiendo al pobre Pero no te enojes Qué patética y miserable es esa señora Esa es la madre Pues será tu madre No la mía, entiendo No me toques Todo es bien bonita ¿Por qué crees, Kendall? Que los pobres pasan sus penas con alcohol Viven en un puto mundo oprimido Eso es una pena Sin oportunidades igualitarias Deja de hablar como el Che Guevara, Kendall A lo mejor no juegues entonces Ok Pondré música de pobre Cuando dices música de pobre ¿A qué te refieres? ¿Cuál es el concepto? Dime Dime La palabra pobre no te parece banal Eso es pecado, Kendall Dije banal, no anal ¿Te acuerdas cuando tenía 14 años Y le dije a Mami Manager que Que tenía muchas ganas de ir a esquiar a Aspen Con unas amigas, ¿te recuerdas? Pues adivina Pues no fui a esquiar a Aspen con mis amigas Me fui a una manifestación en contra de la minería en Moscú Y en medio de esa manifestación fue mi primer beso ¿Por qué te ríes, bruta? Ya, ya basta Ya, ¿sabes? Ajá Cada vez que mi patética madre va a dormir en su cama con plumas de ganso Yo bajo a ver las empleadas que duermen en una cama de piedras y le llevo alimentos Ah, qué bueno Porque me parte el alma Qué buena es Y me desespera que nuestra madre quiera inculacarnos un clasismo eterno en nuestras almas Porque este es un mundo de porquería Porquería Pero yo te caigo bien, dímelo Pero tú sí me caes bien, Kaylee Tú me caes bien Pensé que me odiabas Pues no Te amo, hermana ¿Qué le pasa? Creo que estamos ebrias, ebrias No entiendo nada Aunque no lo creas, yo siempre he querido ser como tú y yo admiro Porque eres como una libélula Que siempre Pero qué cursi eres, hermana cursi Quise decir, luciérgana No era libélula, era luciérgana Yo sé Eres como la luciérgana Que vas volando y que vas iluminando el camino No sé lo que dice Eres libre de tus decisiones Y si te quieres poner un foco en el fundillo, te lo pones Tú puedes irte libre Yo no puedo porque estoy reprimida por mi manager, entiendes Y yo a veces no puedo con tanto Me está doliendo el dedo gordo del foco Sí ¿Quieres agüita? Sí quiero agüita, pero dame agüita loca Deberíamos de fumar hierba para estar felices Juguemos a que éramos putas callejeras y que nos vendíamos Te ves bien estúpida Te odio, ¿sabes? Lo sabías, ¿verdad? No me arrepiento de haber nacido hippie Ese ha sido peor Nacer y vender cosméticos de quinta Como tú te imaginas Te miras bien prieta ¿Cuál prieta? Te lo juro, sí Te lo juro Claro que sí Mira, las dos somos prieta ¿Ves que sí somos? Somos las hermanas prieteras Te estoy dejando bien linda Yo no me llamo Belinda Mírate Quítenme esta mierda, quítenme esta mierda Creo que me dieron ganas de tomar más agüita loca Y nosotras no estamos de acuerdo que quemasen al mar muerto, ¿no? ¿A poco no sabías? No sabía que estaba muerto ¿Qué puede caer? Hola, soy Kaylee Bunny Eso es mi saludo, yo siempre lo digo como al inicio, fíjate ¿Qué es eso? ¿Esto? ¿Sí? No sé, lo único que yo sé es que se pone en la cara Soy una alta empresaria que me maquillaje es para... ¿De qué te ríes? No sé de qué me río Dime Ya, stop, Kendall No sé de qué se ríen No sé, no sé ¿De qué me hablas? Ya estamos solas Si te gustó el video, dale like para que haya más platica Tú quieres platicar, ¿verdad? Sígueme en Instagram como Cipro Show Y ahora también en TikTok como Cipro.show No sé si te gustó el video